Si ya, ya, de mi casa, de mi casa, de mi casa ya salió Oh my God, escucha lo nuevo de Frankie Boy Si ya, ya, de mi casa, de mi casa, de mi casa ya salió Oh my God, escucha lo nuevo de Frankie Boy Y mira, oye nena, menea las caderas y prepárate para Que Frankie Boy, mientras te canta, te sube de esa falda y te da mami senta Oh my God, escucha lo nuevo de Frankie Boy, mientras te canta, te sube de esa falda y te da mami senta Oh my God, por eso, póllala, póllala, si pasa por aquí Pam, pam, en la grisal, pa' que se acuerde de ti Por eso, póllala, póllala, si pasa por aquí Pam, pam, en la grisal, pa' que se acuerde de ti Muy bella, sí, que Frankie Boy, hasta aquí Muy bella, sí, que Frankie Boy, hasta aquí Vicky, vicky, ella sí lo sabemos, vel Por eso que todo el mundo a ella la quiere ver Vicky, vicky, ella sí lo sabemos, vel Y le enseñé yo, y ahora, y si no te gusta el reggae, pues montate aquí Y vete pa' la playa, pero con un G-trip, pa' que te clapen Y vamos a mover la hora con Vicky, vicky, pa' que aprendan con mi swing Y ya tú sabes, sí, que Frankie Boy, hasta aquí Muy bella, sí, muy bella, sí, muy blanca de las mamitas Yo se la vi grande a esa chica Y yo se la vi grande Y dijo, te digo algo en serio Yo no quiero money como Lisa Love Pero si quieres, consíguete un condón Y págame un hot dog Te digo algo en serio Yo no quiero money como Lisa Love Pero si quieres, consíguete un condón Y págame un hot dog Muy bella, sí, que Frankie Boy, hasta aquí Muy bella, sí, que Frankie Boy, hasta aquí Muy bella, sí, muy blanca de las mamitas Muy bella, sí, que Frankie Boy, hasta aquí El criminal enciendo el blond, sí Y cojo un arrebato, b***h Y el criminal enciendo el blond, ah Y cojo un arrebato, cabr*** Y ahora manos arriba porque Frankie Boy llegó Y ahora manos arriba porque Frankie encendió un blond Si don't blond, si don't blond Y ahora manos arriba porque vamos a encender un blon Sin un blon, sin un blon Sin un blon, yo sé que es sin un blon Sin un blon, sin un blon yo sé que moriré Y ahora manos arriba porque Franky Boye llegó Y ahora manos arriba porque Franky Boye se dio un blon Sin un blon, sin un blon Y ahora manos arriba porque vamos a encender un blon Sin un blon, sin un blon